Escuchar ayer al señor Puigdemont en la rueda de prensa en Berlín con el nuevo presidente catalán, el señor Torra, que eligió Berlín para su primera comparecencia ante los medios, Berlín que no Barcelona. Después de estas invocaciones al diálogo que estamos escuchando en boca de los dirigentes, le pregunto a Fernando Onega esta mañana si de verdad hay alguna posibilidad de entendimiento en algo o si estamos ante una pura táctica que acabará como siempre en enfrentamiento. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Sanzina. Estoy más en la táctica. Porque mira, cuando una situación llega a la máxima gravedad, siempre aparece la palabra diálogo como tabla de salvación. Ocurrió en el anterior procés y está empezando a ocurrir ahora como una obsesiva repetición de la historia. Ponga día y hora, pide Puigdemont. Estoy dispuesto siempre que sea en el marco de la ley, responde el presidente español. Y yo les digo, no es presentable que la última conversación entre presidentes haya sido la de 2012, en que todo se rompió por el pacto fiscal. Han pasado seis años de silencio, de distancia, que sólo ha producido más conflicto, el uso de la bomba nuclear del 155 y la proclamación de la república, aunque lo nieguen ante el juez. Ignoro, sin embargo, si se dan las condiciones. Los reunidos en Berlín se estimularon para avanzar en la ruptura. Las palabras de Torra no inspiran la menor esperanza de afecto a España, por mucho que pida disculpas por sus exabruptos. Y la reunión de Mongloa no tendió puentes. Tendió, una vez más, la aplicación de la ley y el control financiero. Y mañana tocará turno a Rivera, que quiere todavía más dureza de la ley. Amparados en el recurso al diálogo, lo que hacen ambos bandos es preparar la guerra. Uno con clara incitación a la rebelión. Otro con la fuerza de los códigos. Yo pediría un armisticio, un periodo de calma, para acercar posiciones y ver hasta dónde se puede llegar. Es difícil, casi imposible, porque es tarde. Pero que nadie pueda reprochar que ni siquiera se intentó. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8 y media. Son las 7 y 20 minutos. Son ahora las 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Esta es la sintonía de Onda Cero.